Palabras por parte del presidente del partido, el contador, Alfredo Salas Cruz. Muchas gracias a todos ustedes que se dieron tiempo por estar aquí en este momento con nosotros. Yo la verdad me emociono mucho cuando veo que los jóvenes están participando. Porque es muy necesaria la participación de los jóvenes. Hace mucho tiempo yo era estudiante de la preparatoria en Acapulco, la preparatoria número 17. Y en ese tiempo fue gobernador Ángel Aguirre Quinterino. Estábamos todos emocionados, secretario, estábamos todos emocionados porque iba al gobernador a inaugurar una aula. Porque, acuérdense que en aquellos años la universidad tenía demasiadas carencias. Y le llamaban a la universidad de Palapa porque eran unas aulas, saloncitos de madera y de palapitas. Muy humildes, pero que ahí estaban sus maestros dándonos la educación. Estábamos muy emocionados porque el gobernador no visitaba. Y me dice a mí el director, pues palabra no va a haber porque el gobernador viene muy rápido. Únicamente voy a dar las palabras yo, van a ser cinco minutos y el gobernador se va. Sí, está bien. Yo era el dirigente, era el consejero universitario de la preparatoria, ya me pusieron enfrente. Llegó el gobernador, estaban todos los medios de comunicación en aquellos tiempos. Fue impresionante ver cómo estaban las cámaras de todos los medios. Y pues uno se espantaba más nosotros los chavos que no sabíamos de esas cosas. Y me dice el gobernador, a ver, dice aquí está el líder juvenil y que dio unas palabras. Yo no sabía qué iba a decir. Tuve miedo, me espanté. Dice aquí me espanté feo. Porque no sabía qué cosas iba a decir yo. Pero más sin embargo, pues ahí me confundí. Amén. Terminó mi participación, quién sabe, le dije, no sé, porque tenía nervios y yo me escuchaba. De lo nervioso que estaba, de verdad se lo digo. Después pasó el evento y le pregunto a un maestro. Maestro, oiga, maestro, mírame cómo estuvo mi participación. Y me palmeé al maestro y me dice, no me preocupe, tú me querías decir. Como quiera, echando a perderse a precios. Pues sí quiere decir que la regué, pues. Yo lo bueno. Yo me sentí emocionado y me sigo sintiendo muy emocionado porque la verdad es que los jóvenes, híjole, merecen oportunidades. Y aquí, hoy en el PRD, yo creo que estamos renovados, estamos cambiando, porque sabemos que los jóvenes necesitan ese respaldo, ese apoyo para que también participen en política. Ingeniero Luisel Huerta, quiero agradecerte. Eres el líder moral del partido. Yo siempre le he dicho que tu presencia nos fortalece a nosotros, porque tú fuiste en esa base importante del PRD en hace muchos años. Ya has tenido creciendo y aquí estás con nosotros. Fuiste nuestro candidato, que estuvimos así a nada de ganar la presidencia municipal. Desafortunadamente las cosas no se dieron. Y de verdad te agradezco hoy que estés con nosotros, de corazón te lo digo. Gracias, ingeniero, por estar aquí con tu partido PRD y acompañarnos. Un fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero. Compañera Herminia, regidora, una regidora joven de una comunidad indígena a la escala del oro, que de verdad yo valoro mucho, mucho tu trabajo, porque sabemos que eres una mujer joven y que a pesar de los embates que estás sufriendo en el ayuntamiento no te has rajado, ya que estás dando la cara y estás trabajando. De verdad reconozco tu trabajo, muchas felicidades y gracias por ser parte de esta familia periodista. Fuerte los aplausos para nuestra compañera. Me emociona mucho también que mi secretario estatal nos haya acompañado en esta tarde, en este evento muy importante donde los jóvenes están aquí haciendo presencia y que la verdad, sedentario, yo le agradezco y que también lleven mensaje al comité estatal para que nos regresen a ver y que nos ayuden con los jóvenes también para la formación de ellos, con talleres, que les ayuden en su formación dentro de nuestro partido. Secretario, bienvenido y muchas gracias. Por supuesto, quiero darle las gracias a mi secretario general, un joven inquieto, de trabajo, que ahí está picando piedra y que yo sé que el deseo que tú tienes como joven, el esfuerzo y el trabajo, la dedicación que estás haciendo en el partido, reconocemos su trabajo de secretario general, los frutos y los nuevos se van a dar. Felicidades, muchas gracias en este acompañamiento que les ha dado en el partido y lo está haciendo muy bien compañero. Gracias compañero José Manuel, secretario general de este partido. También muy importante la participación de nuestros comisarios, nuestros dirigentes históricos que han estado dentro del PRD, una comunidad muy importante en San Luis de Catrán, Mister Capa, una comunidad muy importante que al PRD le ha dado muchos votos y lo ha hecho fuerte siempre en las elecciones y que la verdad nosotros nos sentimos muy agradecidos. El hecho de que hoy el comisario, pero está yo sé que en calidad de amigo, en calidad de ciudadana, en calidad de periodista, Emiliano Carlos Mendoza, comisario de Mister Capa, muchas gracias por estar hoy en los últimos años. Por supuesto que quiero agradecer también a mi amigo, joven, trabajador, lo conozco desde hace muchos años, de una familia salmisteca que yo respeto mucho, una familia muy honorable y que el día de hoy él esté con nosotros aquí, porque no solamente parte de la coordinación, sino como un periodista activo que va a estar a partir de hoy aquí en el PRD, me refiero al arquitecto Alejandro Calisto Pineda, gracias arquitecto joven, y en general muchas gracias a todos ustedes por darse ese espacio y de estar aquí con nosotros. Compañeros, quiero decirles que muchos decían que el PRD estaba acabado, que el PRD ya no existía en San Luis Zacatlán. Desde la toma de protesta yo les dije que nosotros aquí en San Luis Zacatlán veníamos a trabajar y que íbamos a demostrar que el PRD no estaba desaparecido. Al contrario, el PRD pues estaba en una fase, digamos, dormida, porque bien lo dijo el ingeniero Isabel, son dos periodos que no tenemos candidato, y la verdad pues no había quien también organizar a los compañeros para salir adelante con nuestro partido. En la elección pasada llegamos y fue únicamente 40 días de trabajo, 40 días que nos activamos y buscamos a los compañeros, y de verdad quiero reconocer que esos 40 días sacamos una buena votación, más de 1.200 votos, sacamos en 40 días porque sabemos que tenemos PRD y que el PRD ahí está. Únicamente hay que trabajar, hay que organizarnos, invitarlos, y yo sé que los compañeros van a trabajar con nosotros. Muchos decían que ya estábamos acabados, hoy les demostramos que no, hoy les demostramos que estamos integrando a los jóvenes, porque en el PRD reiteramos el compromiso que tenemos con los jóvenes y con las jóvenes perrinistas. Estamos trabajando y las puertas están abiertas para que los jóvenes sean bienvenidos a este partido y desde aquí le decimos a todos los jóvenes que vamos a trabajar en unidad con ellos para que fortalezcamos a nuestro instituto político y el día de mañana ustedes sean los representantes en los gobiernos como directores, como regidores, como síndicos, como presidentes municipales, y como diputados de nuestro distrito. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros y estamos seguros que a partir de ahora emprendemos ese trabajo y vamos a demostrar que en este 2024 vamos a llegar fortalecidos con un PRD que se va a lanzar con la victoria, porque no solamente quizás vamos en la coalición, vamos a ir con un candidato propio, con un candidato que va a nacer y va a salir de aquí, porque nosotros vamos a decidir quién será nuestro representante a la presidencia municipal. De verdad les digo a todos los jóvenes que están aquí el día de hoy que lleven ese mensaje con los demás compañeros, que vayamos a las comunidades y que invitemos a los compañeros jóvenes de que se interen a este proyecto que es un proyecto digno, es un proyecto que causa y que abandera las causas justas de la gente. El Partido Morena, compañeros, dice que están trabajando por la sociedad, créanme que Morena ha venido a engañar a toda la sociedad. ¿Por qué ha venido a engañar a la sociedad? Porque le ha vestido al pueblo. A todas, a todas las dependencias dicen que están trabajando con la autoridad, con la autoridad republicana, franciscana y que están haciendo un recorte a las secretarías. Pero es muy lamentable que le están haciendo un recorte a esas secretarías que deben, al contrario, aumentar el presupuesto porque son las que trabajan con la gente pobre y con los jóvenes. La verdad en educación se ha recortado también el presupuesto y a la educación le han recortado a programas tan importantes como es CONAFEL y como es CIDEA. La verdad, son independencias que la verdad trabajan de la mano con la gente humilde, con la gente pobre, que necesitan ser alfabetizadas, con esos jóvenes que viven en esos ranchos apartados que no tienen manera de llegar a la escuela. Para eso están los maestros de CONAFEL que son los que llegan hasta allá y son a los que le han quitado el presupuesto a este gobierno federal. Por eso estamos en contra de este gobierno porque lejos de apoyar al pobre, lejos de apoyar a la educación, le están quitando el presupuesto. Si un gobierno tiene para salir adelante le tiene que invertir en educación, a la ciencia y a la tecnología y es cosa que no está haciendo el gobierno actual. Por eso hoy estamos haciendo un llamado para que todos unifiquemos este esfuerzo y trabajemos por las causas justas por la gente que menos tiene. También en el tema de salud, compañeros, los hospitales están abandonados y solamente escuchamos discursos del presidente de que ya van a llegar los doctores no son de dónde y nomás no hay nada. Para empezar, ahí están los elefantes blancos sin medicina, sin nada. Y el que se enferma lo siento mucho pero tiene que buscarle para que compre hasta su batita, su peringuita, su algodón porque los hospitales no tienen. También, si nos vamos al tema de seguridad, estamos de la fregada de seguridad. Es lamentable que estamos como Michoacán, la parte de la zona de Tierra Caliente, Guerrero, Tamaulipas, en Baja California, en Sonora, en Guahuila, es lamentable que también a los jóvenes lo esté contando a los jóvenes del crimen organizado porque lo está afilando, lo está afilando y preparando para que luchen dentro de sus filas del crimen. Eso no puede ser posible, compañeros. La verdad que este gobierno también, de abrazos y no balazos, le está apostando a la delincuencia y no le está apostando a la sociedad, al hombre trabajador, que es el que está afectando el crimen organizado. Por eso, yo les digo que tenemos que organizarnos. También a la economía malísima, es una economía malísima de nuestro municipio. La canasta básica, los huevos, la tortilla, la leche, el jitomate, los chiles, la cebolla, todo lo que ocupa, una ama de casa, que está por los cielos, que está todo carísimo. Es una mentira de esa cuarta transformación y viene a engañar, la verdad, viene a engañar a la gente humilde, únicamente los utiliza como botín político nada más, como algo, como votos, y está trabajando la parte de los programas sociales, los está utilizando para llamar a votos de la gente pobre. Eso no puede ser. Por eso nos estamos organizando en el PRD, porque vamos a dementir a este mentiroso que tenemos como presidente, del que está incumpliendo y que no es cierto que no hay nada. El país está destrozado y en el país no hay nada de avance. La gente está más pobre que nunca de Pandueletón como presidente municipal. Por eso, un llamado a la organización, un llamado a todos los jóvenes y bienvenidos compañeros, en el PRD vamos a trabajar por las causas justas, vamos a robar a nuestros jóvenes y los vamos a proyectar para que tengan las herramientas, porque son el presente y el futuro de México. Muchas gracias a todos ustedes y muchas felicidades compañeros. Damos inicio compañeras con la toma de protesta a los jóvenes militantes de nuestro Instituto Político del PRD para fortalecer siempre a nuestro Instituto el Partido y el Municipio en el Estado de Guerrero. Que nos acompañe al frente Aldrin Pérez Solano Amayranes Cudero Alejandro Calixto Pineda Rubén Alvarado Del Aido Yaniret Castellano Mauricio Castellano La toma de protesta la hará el presidente del Instituto Político del PRD el contador Alfredo Salas Vamos a hacer la toma de protesta les voy a pedir a todos los presentes si se pueden poner de pie por favor para hacer la toma de protesta a los jóvenes que el día de hoy integrarán la coordinadora juvenil del partido de la revolución democrática compañeras y compañeros jóvenes miembros de nuestro partido de la revolución democrática que hoy viene protesta al cargo como miembro de la coordinadora actualí del comité municipal de nuestro partido de San Luis Catrán protesta cumplir y hacer cumplir nuestra plataforma política declaración de principios línea política estatuto y todos los reglamentos de este de mano por favor levanten la mano izquierda si así lo hicieron que nuestra militancia en el pueblo de San Luis Acatlán se lo reconozca y si no se los dematen enhorabuena y muchas felicidades a todos ustedes que vivan los jóvenes que viva que viva el PRB que viva muchas felicidades a todos damos el uso de la palabra al arquitecto Alejandro Calixto Pineda buenos días compañeros compañeros y compañeras del partido un saludo con afecto a todos ustedes y primeramente decirles que agradezco y reconozco a mi partido como el único instituto realmente comprometido con los jóvenes de México con una agenda clara para empoderar y darle voz a los jóvenes de México y de Guerrero hoy reconozco y agradezco al PRD Municipal de San Luis Acatrán encabezado por nuestro presidente Alfredo Cruz Salas por darnos voz y darnos la oportunidad de participar desde adentro de nuestro partido nos integramos con la energía y entusiasmo que a los jóvenes nos caracterizan hoy asumimos por responsabilidad de compromiso de integrarnos a los trabajos que emprende la dirigencia municipal del partido con miras a organizarnos y fortalecernos en San Luis Acatrán es verdad que no nos es fácil el camino pero seguro estamos que podremos integrar a todos los jóvenes de diferentes sectores que buscan ser escuchados y gritan por ser tomados en cuenta desde aquí les decimos que este será su partido y estará siempre con las puertas abiertas para todos aquellos que quieran acercarse y expresar sus propuestas aprovecho el espacio también para solicitar y soltar mi partido a través de la dirigencia estatal que sea solidario con los jóvenes de San Luis Acatrán y nos ayude a prepararnos con talleres y cursos para empoderar a nuestros jóvenes y sin titubear les digo que no serán echados en santo roto y serán muy bien aprovechados por último por último como dijo el gran Ernesto Che Guevara sueña y serás libre en espíritu lucha y serás libre en vida que viva el PRD que viva el PRD que viva los jóvenes sanlitecos muchas gracias clausura por parte del secretario estatal del PRD que nos acompaña en este municipio el licenciado Moisés Rodríguez un fuerte aplauso bueno pues este como todo principio tiene un fin pero voy a permitirme dirigirles unas redes palabras gracias al presidente de la dirección ejecutiva municipal de este histórico municipio a mi amigo Misael Huerta a la regidora de Guinea a los compañeros jóvenes este pues me da mucho gusto venir a platicar con todos ustedes y decirles que me da mucho gusto que se estén organizando que estén retomando los trabajos de nuestro partido pues gente muy joven aquí como compañero contador de los Eredos Salas compañero José Manuel y la verdad es que hemos estado recorriendo el estado desde la vigencia estatal hemos estado recorriendo el estado porque el partido está sembrado en todos los municipios del estado está sembrado el partido y donde quiera que vayamos ahí hay compañeras y compañeros que dicen aquí estamos nosotros no nos olviden así como ustedes decían volteen los ojos hacia acá y en todos los lados del estado hay perreguismo porque se sembró bien este movimiento que va más allá de un tema de ideología donde hay una esperanza un fuerte compromiso de la gente de mantener una propuesta de más que estar en un partido una cuestión ciudadana porque efectivamente no estamos en este momento en mejores condiciones no estamos en el país o sea eso hay que reconocerlo pero cuando la ciudadanía piensa así y dice no es que no estamos bien y como lo decías presidente vamos mal vamos mal en educación vamos mal en salud estamos terriblemente mal en en la cuestión económica ¿no? y bueno con todo respeto nuestro presidente se plantó ¿verdad? ahora este el primero de septiembre ¿no? y dijo que íbamos bien íbamos bien y que él se sentía más fortalecido que nunca que bueno que bueno pero en resumen pues en la ocasión de su informe así lo único que creo que logra rescatar y su fuerte pues son los programas asistenciales es el tema del recurso que recibe la gente que recibimos muchos y que son de nuestros impuestos que es producto de nuestro trabajo pero que no está contribuyendo a generar un desarrollo económico pues para las familias ¿no? no hay proyectos productivos hoy todos lo quitaron todos quitaron los proyectos productivos ¿sí? a las mujeres les quitaron el recurso y hoy se lo dieron a algunos jóvenes que yo no quiero ofender a nadie pero de pronto ese recurso es mal invertido y entonces no estamos generando riqueza estamos empobreciendo al país y nos estamos empobreciendo todos ¿sí? se incrementó la pobreza se incrementó la pobreza entonces en realidad vayamos pues en esta idea de construir ciudadanía y decirles a ustedes jóvenes bienvenidos al PRD sé que traen brillantes ideas que traen excelentes alternativas de solución a la problemática este es el espacio aquí está abierto las puertas del PRD están abiertas para que ustedes puedan plantear proponer varias cosas de solución primero a nivel de su municipio ahorita en este trayecto en que nos vamos a organizar de manera muy importante para generar todas las condiciones e ir a la lucha del poder municipal es ya corto el tiempo estamos a la mitad del dos mil veintidós nos queda solamente el dos mil veintitrés pero ya en el dos mil veinticuatro iniciamos encargados para buscar las presidencias municipales las diputaciones y todo el asunto hasta la presidencia de la república por eso bienvenidos de verdad y planteen ustedes sus propuestas alternativas de solución vamos a encauzarlas vamos a buscar la manera de darles ese cauce de buscar la manera de que se materialicen de que se concreten y que pues hagamos historia hagamos historia en este importante municipio bien la que el fin de semana pasada nos fuimos para la costa grande y allá en Catoyot fue un acto grande multitudinario en San Jerónimo pues estamos nuevamente reestructurando el tema pero también hay mucho ánimo de los compañeros y de las compañeras también hay mucho ánimo si y les digo allá en San Jerónimo al nuevo comité que se nombró yo les digo así de manera yusca póngale préndale todas las veladoras a San Jerónimo y qué me refiero con eso yo también les digo préndale todas las veladoras a San Luis a San Luis Rey y qué me refiero con eso pues que yo estoy convencido que ustedes van a salir a las comunidades que van a hacer los recorridos que van a nombrar a sus coordinadores que van a nombrar a sus comités de base que van a nombrar a sus comités seccionales que van a hacer reuniones donde van a ir manejando la propuesta del planteamiento de desarrollo para San Luis a Cantán ¿sí? a ese me refiero que vamos a aprender de todas las veladoras ¿sí? entonces es una gran oportunidad a mí me da mucho gusto porque quiero decirles que estudios sociólogos que yo los hice no dicen que ahí en el Facebook yo los hice la verdad es que de pronto vemos muy ausente a los jóvenes en los temas de la política pero muy ausentes no los vemos ¿sí? y sin embargo pues igual están inmersos en una sociedad en la que están también atravesando una crisis ¿no? a ver muchos desde la familia nos dicen a ver te vas a ir a la escuela te vas a preparar como sea yo te voy a dar el recurso para que tú seas un gran profesionista y muchos hacen el esfuerzo se van a sufrir relacionadas a las universidades como nos platicaba aquí el camarada presidente ¿sí? y este y de pronto cuando salimos de allá pues no hay oportunidades y todo el mundo todo el mundo quiere meterse al ayuntamiento a trabajar esos ayuntamientos bien no de pronto no hacen nada porque están hasta el copete de personal parasitando aunque sea dos mil pesos quieren ir a cobrar a la quincena dos mil quinientos díganme ustedes ¿qué hacemos con dos mil quinientos pesos para vivir en una sociedad tan carísima como la que estamos ahorita viviendo? por eso yo digo a ver bienvenidas sus ideas bienvenidas sus propuestas sus alternativas vamos a construir una sociedad diferente una sociedad de avanzada creo que es posible eso creo que es posible hacerlo pero tenemos que organizarlos de una forma muy efectiva aquí el liderazgo de nuestros compañeros yo lo reconozco es muy acertado creo que nos van a dar muy buenos resultados yo seguimos recorriendo el estado porque como les digo en todos los municipios ya tenemos presencia y déjenme decirles algo tal vez así que tenemos 20 municipios gobernados Morena tiene 14 claro hay una diferencia por algunos grandes que tienen el PRI es el que tiene más municipios pero miren si de pronto agarramos y decimos no pues ya nos vamos de acá porque allá en Moriena pues están las posibilidades de una gran efervescencia y allá ganamos las elecciones y nos vamos todos a gobernar eso también es mentira compañeros porque allá está como ocena de negros ¿sí? se arrebatan compañeros los cargos tan casos de allá en el municipio de Chilapa que tan se enfrentaron y se querían golpear que miren hasta los papeles abandonaron del registro de sus candidatos cuarto para las 12 de la noche para llevarlos al consejo electoral es decir les correspondían cuatro regidores por los números de votos bueno pues nos vas a alcanzar a llevar dos expedientes de dos regidores pues imagínense el grado también de que no se controlan ¿sí? de que no se saben tolerar ¿sí? entonces no está fácil el asunto yo no yo no me dejo llevar por el canto de la sirena yo tenía yo la esperanza de que Andrés Manuel podría venir realmente a modificar la situación que vivía el país pero en realidad yo digo bueno está bien ahí no la llevamos así con toda esta pobreza vamos a rastrato pero por lo menos quiero tener seguridad esa seguridad en las calles cuando yo transito cuando yo camino pero no hay eso ¿sí? nosotros estamos viviendo en la zozobra ¿sí? ustedes aquí de alguna manera están un poco más relajadores ¿sí? más relajadores pero hay otros lados en que se vive una zozobra muy 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 complicada yo los felicito y deben decirles que muchas cosas son posibles si ustedes quieren y tienen esa voluntad son posibles en esta región de Costa Chica quiero reconocer que por el trabajo y el esfuerzo de muchos hombres que se han mantenido en esta lucha de la verdadera izquierda lograron que Morena no avanzara en la Costa Chica no hay un gobierno municipal de Morena eso quiere decir que no han convencido con su trabajo con sus hechos por eso yo creo que estamos en el mejor momento de poder alcanzar el triunfo electoral en el 2024 y que viva San Luis Acatán que viva que viva el PRD que viva que viva el PRD que viva gracias muchas gracias muchas gracias a todos por asistir a este magno evento los jóvenes somos el presente a trabajar para fortalecer a nuestro instituto político pero sobre todo para dar resultados a la ciudadanía que más lo necesita pues siendo las que por ahí voy a irme con la hora siendo la una de la tarde con la una de la tarde sin minutos del día tres del día tres de septiembre estamos por clausurados los trabajos de la de nombramiento de la coordinadora juvenil para el bien y el beneficio de nuestro partido de la revolución democrática a favor del municipio de San Luis Acatán en la costa chica de la 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 de